¡Suscríbete al canal! Concientízate, debes caer en ese abismo, adiós, pídele, y sin duda guía tu camino, escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido, disfrútalo un momento, cada día vivido, sin arrepentimiento, a tu vida encuéntrale un motivo, tejiendo vínculos. Hola, 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 ¿qué tal? Queridos televidentes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tejiendo Vínculos, el primer programa regional donde la atención psicosocial se desciende de la escuela hasta sus hogares. En esta oportunidad quiero agradecerles infinitamente por permitirnos y continuar dejándonos llegar hasta su casa, hasta su hogar, hasta su trabajo. Vamos a hablar sobre un tema muy preocupante y yo quizás creo que alarmante para todos nosotros en el departamento del Chocó, y es, ¿qué son las ETS? Porque es una preocupación de la salud pública y cómo quizás podríamos identificarnos. Encontramos con Luis Guillermo Álvarez, médico especialista en salud mental. Luis Guillermo, bienvenido a Tejiendo Vínculos, tu casa, tu hogar. Cuéntanos, ¿qué son las ETS? Gracias nuevamente por esta oportunidad de compartir con ustedes. Las enfermedades de transmisión sexual, como su nombre lo dice, son enfermedades que se transmiten en una relación sexual o que pueden transmitirse a través de las relaciones sexuales. Antes se utilizaba el término enfermedades venéreas, ahora hablamos de enfermedades de transmisión sexual y un término más apropiado es infecciones de transmisión sexual, porque hay algunas que permanecen por mucho tiempo solamente como infección sin desarrollar la enfermedad. ¿Cómo esas enfermedades, bueno, es importante saber por qué es un problema de salud pública, pero cómo padecer o tener una de esas enfermedades puede llegar al punto de afectarme, afectar mi vida como individuo, como persona? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque yo creo que hay un mito alrededor de la sexualidad y es que el sexo es algo personal y nadie tiene que decirme cómo comportarme sexualmente. Pero yo creo que es un mito porque el sexo no es solamente algo personal, las decisiones que yo tomo en el área sexual no solamente me afectan a mí, afectan al otro y afectan a la sociedad. Entonces, por ejemplo, algunas de las consecuencias sociales de las decisiones sexuales son el embarazo adolescente, el madre solterismo, la deserción escolar, los bebés que nacen infectados. Y cuando aumenta el madre solterismo, la deserción escolar es decir, tengo que dejar de estudiar para atender al bebé o para ocuparme de una enfermedad y más de 20 enfermedades comunes en nuestro medio que pueden transmitirse sexualmente y todo esto nos habla de wow, no es solamente un asunto personal, estoy afectando a otros, estoy afectando a mi familia, estoy afectando a la sociedad. Y las enfermedades se convierten en un problema de salud pública precisamente por eso, porque lo que yo decido a solas en la cama o con una persona puede generar un impacto en la sociedad. Además que uno de los efectos más temidos de una enfermedad de transmisión sexual o el comportamiento más temido es que no presenta síntomas en sus etapas iniciales. Entonces, yo voy infectando a otras personas. Fíjate, Cintia, que antes con las infecciones que afectaban a muchas personas, lo que se hacía era ponerlos en cuarentena. ¿Qué es poner en cuarentena? Identificar a todos los que están infectados y llevarlos a un lugar donde estén contenidos para que la infección no se contagie a otras personas. Hacer eso con las enfermedades de transmisión sexual es imposible, porque a ciencia cierta no podemos saber quién está infectado a menos que se haga una prueba, a menos de que se haga un examen. Eso es un tema que, como le decía, sacamos a nuestro médico, Guillermo, es extencionante. Más para uno poder hablar y querer que la persona que está en este momento en su casa, en su hogar, pueda entender quizás que ya padezca una enfermedad o que no la padezca. Cómo afrontar este tema es un poco de no saber qué hago, de no saber cómo me comporto, de cómo la vida te cambia en cuestión de minutos, de segundos, distantes, por una decisión. Porque toma la decisión el que padece esta enfermedad y bloquea su mente irresponsablemente, porque me parece a mí, no sé, un acto irresponsable de saber que padezco esta enfermedad y salir a estar con otras personas y contaminarlas y hacer que esto siga creciendo en nuestro ambiente. Y cómo yo, que no la padezco, que estoy en mi casa, también tomo decisiones cerradas y me acuesto con cualquiera. Sin tener en cuenta, Guillermo, que esto puede pasar, que es una realidad, que Dios se lo evidente. La realidad en el departamento ha dicho que se están propagando estas enfermedades todo el tiempo, de forma inmediata. Entonces, ¿qué mensaje le podemos dar, Guillermo, a nuestros jóvenes, y no solamente jóvenes, a todo el mundo, que está en su casa? Ay, que ya padece la enfermedad, a generarles la conciencia de, por favor, no hagamos esto más grande. Y del joven y de la persona que está en su casa, que sea más consciente en el momento de compartir su cuerpo, su esencia, su yo. Porque yo creo que no es que vamos a la calle a estar con cualquiera, es que tenemos que amarnos y tener en cuenta que hay que pegarnos de forma responsable a la otra persona. Bueno, cuando uno se acuesta con una persona, uno se está acostando con el pasado sexual de esa persona. Y esto hay que tenerlo claro. Es decir, si en el pasado sexual de esa persona o alguien que tuvo alguna enfermedad, hay cuatro tipos de microorganismos que pueden producir una enfermedad de transmisión sexual. Los virus, los parásitos, los hongos y las bacterias. Estos entonces producen, digamos que hay alrededor de 20 enfermedades de transmisión sexual o que pueden ser transmitidas sexualmente muy comunes en nuestro medio. La gente siempre habla de sífilis, de VIH y SIDA, de herpes genital. Pero podemos hacer una lista larguísima donde están las hepatitis, donde está el infogranuloma venereo, donde está la clamidia, donde tenemos la candidiasis, la tricomoniasis, la tiña. Bueno, hay una lista extensa. Y ahora nos hemos encontrado con algo y es que hay un cáncer que se puede transmitir sexualmente. Y es el cáncer del cuello uterino que lo produce el virus del papiloma humano. Este virus se transmite sexualmente. Y es uno de los virus más diseminados en el mundo y en Colombia. O sea, un alto porcentaje de personas están infectadas del virus del papiloma. Y la manera de prevenir el cáncer es a través de la citología. Entonces, cuando yo me acuesto con alguien, me acuesto con su pasado sexual, hay una posibilidad altísima de que si esa persona en su pasado sexual, alguien estuvo infectado, me vaya a infectar a mí. Y la mayoría de las personas que infectan a otras no sabían que estaban infectadas. Al que está infectado hay que hacer conciencia, hay que protegerse, hay que meditar bien en la decisión de tener relaciones sexuales. Pero quien no está infectado también tiene que tener conciencia, como tú lo estabas diciendo ahora, y entender que hay muchas cosas en juego a través de una relación sexual. Muchas cosas en juego a través de una relación sexual. Ese es la palabra, ese es el mensaje, queridos, te lo digo. Yo quiero hacer una pausa, un momento, y ya regresamos con más información. Aquí en Tejiendo Vínculos, su casa, su hogar. Ven, te invito a soñar, la vida a disfrutar. Concientízate, que las drogas no son el camino, te llevan a un mundo sin sentido. Comparte en familia lo vivido, ven, te invito a luchar unidos. Concientízate, concientízate. Téname tu mano, soy tu amigo, vamos a tejer. Concientízate, este vínculo tendrá un sentido. Concientízate, concientízate. Te ves caer en ese abismo, adiós, pídele. Y sin duda guía tu camino. Escucha bien. Ven, vamos a tejer, que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos, cada día vivido. Sin arrepentimiento, a tu vida, encuéntrale un motivo. Tejiendo Vínculos. Mi nombre es Elías, hago parte del grupo emergente de Quibdó A, que es un grupo que es una co-creación de varias iniciativas que están realizándose en el municipio de Quibdó. Bueno, todo parte desde la idea de hacer de nuestra ciudad un espacio de todos por medio de iniciativas que nos involucran a todos. Entonces, Quibdó va, nace con tres líneas de acción que son ciudad limpia, cívica y acogedora. En este caso, estamos desarrollando todo lo que tiene que ver con las dinámicas de movimiento que conllevan a la ciudad acogedora. En este caso, se nos ocurre la idea de hacer del malecón un espacio agradable para las personas que viven en Quibdó y las personas que vienen a visitarlo. Un homenaje al sol y resaltar la importancia de la protección a los animales que habitan en las fuentes hídricas de nuestro departamento, fue la inspiración de Elías de Troya, joven perteneciente a Quibdó A, donde habitantes de Quibdó se esmeran y trabajan por el beneficio de este pueblo chocuano. El malecón de Quibdó es el centro de acopio, donde visitantes y propios se encuentran para disfrutar de la caída del sol. Aquí, gracias al aporte de unos cuantos, yace el paisaje didáctico de un joven arquitecto que sueña con pintar su ciudad con mensajes de paz. Esta obra, esta iniciativa, esta co-creación, como lo quieran llamar, se llama homenaje al Padre Sol Sabio, porque es el homenaje al sol del atardecer, que es el que genera un espacio ameno en este malecón. Entonces, comenzamos con un plan semilla, cuando pintamos las gradas, fue como que buscar alcancías para involucrar a la gente, y ahí ir fortaleciendo nuestro músculo financiero para poder comprar pintura. Luego de esto, se han venido sumando cantidades de personas, más ciudadanos, fundaciones como SURA, que nos ayuda con la pintura y con la gente para meter mano en este proceso, obviamente para agilizar. Y es muy importante que como estas intenciones, que son ciudadanas, que nos comprometen a todos, involucran a personas que obviamente son exteriores, pero que también pueden replicar esta iniciativa en sus ciudades. Entonces, compromiso ciudadano, creo que todos y cada uno de nosotros, desde que somos ciudadanos, ya estamos comprometidos directamente con nuestra ciudad. Entonces, cada grano de amor, como decimos en Quindoba, que aportemos a nuestro contexto, al salir de nuestras casas, va a ser productivo para todos. Se viene haciendo unas mejoras con el fin de mostrar otra cara amable y bonita del departamento de Chocó, para que la población civil puedan acudir, visitarnos, aquellos turistas locales, regionales, del centro de nuestro país, pero también nos visitan turistas extranjeros. Entonces, qué bueno que vengan a conocer la diversidad étnica, nuestros afros, nuestros indígenas, nuestros mestizos, que no paramos en el desarrollo social, en construir región, construir país, acompañados por su fuerza pública, por la Policía Nacional, por la Fuerza Aérea, cuidando nuestro espacio aéreo, por nuestra Armada Nacional, cuidando nuestro río Atrato, el San Juan, el Baudó, y lógicamente que nuestros soldados, que minuto a minuto garantizan la seguridad en todo el territorio de este lindo departamento. Y es que luego de pedir ayudas y donaciones y hacer un gran llamado de pertenencia, a través de una estrategia poco convencional, la cara de Quibidó cambió. Hoy, esta parte de la ciudad tiene quizás la cara que todos quisieron desde un principio. Elías de Troya, el joven estudiante de arquitectura, afirma que nada es imposible y que mientras tenga fuerzas y pueda, seguirá pintando de colores brillantes y diseños creativos su ciudad, con el fin de llenar de luz aquello que para algunos antes era gris. Ven, te invito a soñar, la vida a disfrutar. Conscientízate, que las drogas no son el camino, te llevan a un mundo sin sentido, comparte familia lo vivido, ven, te invito a luchar unidos. Conscientízate, déname tu mano, soy tu amigo, vamos a tejer, este vínculo tendrá un sentido. Conscientízate, debes caer en ese abismo, adiós, pídele, y sin duda guía tu camino. Escucha bien, ven, vamos a tejer, este vínculo tendrá un sentido, disfrútalo un momento, cada día vivido, sin arrepentimiento, a tu vida encuéntrale un motivo, tejiendo vínculos. Bueno, queridos televidentes, aquí seguimos con ustedes, en esta, su casa, su hogar, tejiendo vínculos. Voy a leerles a todos ustedes y a ti, Guillermo, las preguntas que la gente más está escribiendo en este momento con redes sociales, están súper conectados con nosotros, así que muchísimas gracias. Pregunta, ¿en qué son las enfermedades de transmisión sexual? Escuche para atrás, que ya lo dijimos. ¿Cuáles son las ETS más conocidas? Para atrás también. ¿Cuáles son las complicaciones de las ETS? ¿Cómo se transmiten? Si tengo sexo bianal, ¿puedo contraer una ETS? ¿Cuál es el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual? ¿Y cómo se pueden prevenir? Eso sí lo vamos a tocar aquí adelante. Queridos televidentes y queridos usuarios, como dijo nuestro médico, Guillermo, nos acostamos con el pasado de la persona, ¿cierto? Con el pasado sexual. Con el pasado sexual de la persona. Todo hay que hacerlo siempre de modo y de forma responsable. Aunque también, Guillermo, ¿hasta qué punto? Porque a veces tú confías, te entregas a esa otra persona, a ese otro yo quien te dice y te pinta una cara, una imagen de lo que quizás no es. De una tranquilidad, de que yo no salgo, yo no tomo, yo elijo muy meticulosamente con quién me voy a acostar, con quién voy a tener una relación, a quién me entrego. ¿Hasta qué punto es real o no? Bueno, yo creo que cuando uno está en una relación sexual, uno está entregando una parte de uno y esas personas con las que uno tuvo una relación sexual nunca se le van a olvidar. Uno puede olvidar a muchas personas, al menos las personas con las que uno tuvo relaciones sexuales porque uno les entra un pedacito del corazón de uno. Entonces puede pasar mucho tiempo, años, y te encuentras con esa persona o la ves y recuerdas lo que pasó porque le entregaste un pedacito del corazón. Entonces uno no le puede entregar un pedazo de uno a cualquier persona. Estabas diciendo, ¿cómo sabemos entonces cuál es la persona correcta? Hay que evaluar el carácter de esa persona. El problema es que nos involucramos en relaciones sexuales sin conocer realmente a la otra persona. En una noche, en una fiesta, me lo presentaron, una semana después o ese mismo día, no tuviste tiempo de evaluar cómo era realmente esa persona, cuál historia tenía en sus relaciones pasadas, cómo se relaciona a esa persona y qué tan fiel es. Entonces cuando no conocemos el carácter de la persona, estamos entregando el corazón en el lugar equivocado. Guillermo, es que hasta qué punto entraría aquí entonces porque es que estamos en un momento de la vida donde la gente dice es que yo soy libre y tengo derecho a hacerlo con mi vida lo que yo quiera, pero hasta qué punto esa libertad sí es correcta y exacta porque ahí va lo mismo. Como yo ya soy libre y nadie me puede decir nada, absolutamente nada, entonces yo salgo todo fin de semana y me acuesto con uno, con otro, con otro, con otro y nadie me pone un par. Así es. Entonces mira, yo quiero decir esto, ¿cuáles síntomas digamos que las personas pueden identificar o empezar a decir bueno, tengo que consultar dolor o ardor al orinar, deseo de orinar muy frecuente, pueden ser síntomas de una infección urinaria pero también de enfermedades de transmisión sexual, secreciones por el peine o por la vagina diferentes a los fluidos normales, pueden ser verdosas, pueden ser que huelan mal o no, un dolor, dolor en la zona pélvica, cualquier lesión en los genitales como una ampolla, como un grano, como una peladura, hay que consultar porque puede ser una enfermedad de transmisión sexual. Esto para la mayoría de las enfermedades, pero hay enfermedades como el VIH en las que no hay ningún síntoma por años y la única manera, ojo a esto, la única manera de saber que alguien tiene VIH es haciéndose un examen específico para VIH, porque yo tengo muchos pacientes que me dicen no, pero es que a mí me han hecho exámenes de sangre, no, pero no es lo mismo el examen para el azúcar, para el colesterol, que para el VIH, tiene que ser un examen específico para VIH. Yo creí que era así, que tú ibas, hacías un chequeo médico de todo y pues básico y te salía. Cuando haces un examen de sangre no te sales y tienes VIH, tiene que ser un examen específico para VIH. Entonces, yo recuerdo una campaña que hubo hace algún tiempo donde decía todos tenemos VIH hasta que un examen nos demuestre lo contrario. Guillermo, es que igualmente como hemos venido hablando durante el programa, es muy difícil ser meticuloso porque tú puedes ser responsable pero no sabes cómo va la otra persona, el tema de la responsabilidad, pero también entender nosotros que hay una corresponsabilidad por cada uno de nosotros en el momento de esa relación sexual, esa libertad, por favor, queridos televidentes usuarios, saquemos esas ideas. Hay cosas muy positivas de esta nueva era, hay cosas muy positivas, pero hay cosas que también han venido arrasando con todo el tema de la responsabilidad, de respeto, del amor para conmigo mismo, entonces, lastimosamente eso nos acabó el tiempo, queridos televidentes y yo te invito Guillermo para que mandemos un mensaje o cómo es, habría una forma de que la persona que está en su casa se pueda identificar o pueda darse cuenta que tiene alguna enfermedad, no sé si es SIDA y despídete porque lastimosamente eso nos acabó el tiempo. Bueno, yo quiero terminar diciendo que la OMS por ejemplo para el tema de VIH dice que hay tres maneras de hacer prevención y la prevención es muy importante porque mientras más temprano inician a tener relaciones sexuales los jóvenes, por ejemplo, las niñas tienen mayor riesgo de cáncer de cuello uterino, mayor riesgo de enfermedad pélvica, inflamatoria, mayor riesgo de enfermedades, mayor riesgo de embarazos a temprana edad. Luego, la OMS, la Organización Mundial para la Salud dice que hay tres maneras para hacer prevención que es ABC. La A es la abstinencia, abstenerte de tener relaciones sexuales hasta que encuentres la persona definitiva o la persona ideal para tener relaciones sexuales. La B es ser bien fiel, o sea, la fidelidad es un factor importantísimo para reducir el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Y la C es de condón. El condón reduce el riesgo para la transmisión de las enfermedades. Aunque no lo elimina y yo pienso que el mensaje de sexo seguro a través del condón no es un mensaje correcto porque, por ejemplo, para el corazón no hay condón y en las relaciones sexuales no solamente importa lo que pasa con mi cuerpo sino lo que pasa con mis emociones, lo que pasa en mi interior. Una relación sexual te puede marcar para toda la vida y en el futuro vas a tener dificultades para disfrutar de las relaciones sexuales porque tuviste una marca en esas primeras relaciones sexuales. Luego, para el corazón no hay condón y eso me hace pensar que tengo que ser más cuidadoso de elegir la persona con la que voy a tener relaciones sexuales porque, vuelvo y digo, estoy entregando una parte de mi vida en una relación. Guillermo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Tejiendo Vínculos, Tu Casa, Tu Hogar. Yo los invito, queridos televidentes, a que pongamos en práctica este ABC que nos recomienda aquí nuestro médico de la Casa del Hogar Tejiendo Vínculos, Luis Guillermo Álvarez, médico especialista en salud mental. Seamos precavidos, utilicemos preservativo, seamos fieles, no es tan difícil, no es tan duro y hace parte de un amor, un amor propio, un amor conmigo. Les mando muchos besos como siempre, recuerden que este programa llega gracias a la gobernación del Chocó, al Fondo Mixto de su proyecto de Escuela de Paz y Convivencia y a la Agencia de Desarrollo Local Latamá. Besos nuevamente y gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Chao, chao. Gracias.